Cansado de andar Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin mí Volver a jugar una vez más Te extraño a morir, porque ya no estás Lo que me hizo sonreír, es lo que hoy me hace sufrir Despertar para vivir, y vivir para sufrir Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin mí Volver a jugar una vez más Te extraño a morir, porque ya no estás Mi elección, perderlo todo, la condición Pero ahora me doy cuenta, de que quiero estar de vuelta Yo quiero dormir, no dormía despertar Estar junto a ti, en un sueño sin mí Yo quiero dormir, no dormía despertar Estar junto a ti, en un sueño sin mí Volver a jugar una vez más Te extraño a morir, porque ya no estás Con compra protesta